¿Qué tal amigos? De su espacio Hablemos de Fútbol, que por supuesto dirige Freddy Manzano. El licenciado Orlando Canjura, servidor de usted Gonzalo Cruz, le damos a la más cordialidad de bienvenida a este su espacio para informar sobre lo más importante de la jornada del fin de semana. Y no solamente eso, sino también de la reunión que se efectúa, como es costumbre, los 10 lunes en el seno de la Primera División, ubicado siempre en el edificio de la Federación Salvador de Fútbol. Queremos recordarle los resultados que nos dejó la jornada de Primera División. Ocoro cayó en casa frente a Municipal y Meño con marcador de 1 por 0. Alianza en el Cuscatlán se impuso al Fuerte San Francisco con marcador de 3 por 1. Isidro Metapán derrotó sobre los últimos minutos al equipo de Platense con marcador de 2 por 1. Y Luis Ángel Firpo que mandó a la Segunda División a Santa Tecla imponiéndosele con marcador de 2 por 1. Cruce Deportivo y fase empatado 0 por 0 jugando en Aguachapán, mientras que Club Deportivo Águila derrotó a los mitológicos del Dragón, a su hermano mayor con marcador de 3 goles por 1. Esto es lo que nos dejó la jornada del pasado fin de semana, que por supuesto ya conocemos la situación lamentable para los intereses del equipo de Santa Tecla, que ya es, diríamos, el nuevo miembro de la Segunda División, deportivamente hablando, porque podrían surgir por ahí algunos arreglos y este equipo adquirió una categoría y continuar militando en el circuito de privilegio para el próximo campeonato, pero ya esto tendría que ser un arreglo con alguien de la Primera División. Para día miércoles 1 de mayo, un día festivo en nuestro país, se viene actividad siempre en lo que respecta a la jornada 20 de la Primera División. Y vamos a tener encuentros, hablando de Santa Tecla, en las delicios, a partir de las 3.30, Santa Tecla estará recibiendo a Metapán, que viene bien entusiasmado, tratando de conseguir el octavo lugar y de ser presente en la siguiente ronda. Bueno, vamos a esperar qué sucede con el equipo de Metapán, porque para mañana se espera presente nota a la Comisión de Competencia y solicitar que no se le programe, que no se le avale este juego que ya estaba, por supuesto, previsto con el equipo de Santa Tecla, por la no presencia de cuerpo técnico. Hay que recordar que el artículo 12, el artículo 12 de la base de competencia, dice que un equipo puede estar sin técnico, pero 30 días. Situación que ya supera el señor Frank Medrano, ya no tiene 30 días, sino más, y por lo tanto Santa Tecla tiene que buscar un nuevo técnico. Doctor, buenas tardes. Situación compleja, Chalo, considerando que cierre ya de fase regular, el equipo está descendido, creo que le va a generar un problemita a la liga, porque si no se presentan, estarían también transgrediendo bases de competencia y podrían poner en alto riesgo su afiliación. Como dicen los juristas, el derecho le asiste al equipo de Metapán de solicitar que no se le programe a Santa Tecla o que no se lleve a cabo este compromiso, porque sí, ya estaba programado, pero el derecho le asiste, de acuerdo al artículo 12 de las bases de competencia, a los Metapán y Cotopón. Bueno, entonces sería de esperar también otra buena voluntad en el cierre, ¿verdad?, del torneo para el otro juego del equipo tecleo. Una buena prueba también, un ensayo para la comisión de competencia, que son los que tienen que aprobar o desaprobar. Hacer un análisis muy a fondo sobre la aplicación de la normativa que rige la competencia de la Primera División. Bueno, si viene el juego platense frente al Club Deportivo Aguirre en el Toledo Valle, todos los juegos a las 3.30, dragón frente a Once Deportivo, doctor, para el Juan Francisco Barrasa. Así es, y siempre a la misma hora, 3.30, fuerte San Francisco, en el Estadio Correcamina estará recibiendo a Municipalimeño, mientras que en Santa Rosa de Lima, Jocoro, frente a Luis Ángel Firpo. Alianza lo hace en el Estadio Cuscatlán, frente al Club Deportivo Faz. Este juego está programado en hora diferente a las 6 de la tarde en el Coloso de Montserrat. Con esto, llegamos también al final de nuestro espacio, doctor. Así es, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Hablemos de Fútbol a través del canal de El Viejo Manzano. Buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.